Entre el Real Zaragoza y el Atleti Club de Bilbao. En primer lugar, queridos amigos, felicitar a la sociedad deportiva huesca que tiene la permanencia en el bolsillo después del empate frente al Real Zaragoza. Un punto de seis le hace falta para continuar un año más en segunda división y consolidar un proyecto deportivo. Segundo, felicitar también a Juan Antonio Anquela, que para mí, en mi humilde opinión, le dio sopas con honda a Yus Carreras, el joven entrenador del Real Zaragoza. Y tercero, que a partir de ahora hay que olvidar lo que ha pasado en el campo de Alcoraz, donde faltó implicación, donde no se mató el partido, donde no se aprovechó que Dungu marcara en el minuto 25, que Darwin Machis fuera el pulsado en el 44 y que, evidentemente, tuviera más urgencias el conjunto oscense. A partir de ahora, insisto, olvidemos ese resultado. Dos puntos de nueve posibles en el tramo final de la competición y pensemos en los dos próximos partidos, frente al Real Oviedo en la Romareda y después frente a la Llagostera. Hay que ganar los dos, como sea, pero demostrando sobre todo una mayor intensidad en el juego. Yo no digo actitud, no me voy a meter con Lluís Carreras y actitud o no, supongo que sí, y que los jugadores del Real Zaragoza, estoy completamente convencido, quieren ganar todos y cada uno de los partidos, pero hay que demostrarlo sobre el terreno de juego. Otra vez se va a apelar al público de la Romareda, que es absolutamente necesario, porque la victoria ante el Real Oviedo es absolutamente necesaria para conquistar tres puntos y luego pensar en ser sextos o quintos, ya veremos, en función de lo que hagan los demás. Tranquilidad, calma, vamos a ganar el partido frente al Real Oviedo, que es nuestro próximo rival, un adversario directo y que evidentemente además ya nos ganó allí y tiene el golaveraje a favor hasta ahora. Ya no quedan excusas, el Real Zaragoza necesita el ascenso y para eso ganar los dos próximos partidos y esperar a lo que hagan los demás. Son importantes los jugadores, es importante el entrenador, es fundamental la afición del Real Zaragoza, nos vemos en la Romareda para sufrir o disfrutar del partido frente a los asturianos.